Ya no vuelvas más, pero no estás de más bebé que me digas cómo te vas No sigas preguntando, no, que tú fuiste la culpable Si nunca tú hubieras alegado y no tú hubieras confiado, no tuvieras que lamentarte Yo te amaba tanto, baby Te emite dichada, pero ella se me pegó y me habló de ti Que te amaba comentando que conmigo no eras feliz Pero dime qué te hice para que te sientas así Y todo, todo lo usaste, dame culpas a mí Y todo, todo lo usaste, dame culpas a mí, no, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!